Maximo Squad, bienvenidos a un nuevo video en el cual hemos descubierto una enorme locura Literalmente vais a flipar con nuestro descubrimiento porque es muy tocho Como sabéis, Unai está secuestrado por el enano y el grupo de mafiosos Y lo tienen atrapado en las vías del tren Lo metieron en el túnel justamente cuando nosotros lo íbamos a salvar Nosotros también nos metimos, fuimos tras él, escuchamos un grito y... Esto fue lo que pasó Unai, una maldita leche, Unai Unai, ¿Dónde estás? Unai, ¿Dónde estás? Unai Unai, 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 unai No veo nada, no veo nada Unai, unai, unai ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joderme Se ha suelado por aquí, tío Unai ¿Se acuerda? No, 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 no ¿Se acuerda? ¿Qué? Se han llevado Se han llevado, se han llevado Pero eso ha chillado, se lo han llevado, tío ¿Y ahora qué hacemos? Me he cagado la... Pues no lo sé, tío, no lo sé Y nuestra casa y yo qué sé, tío Vámonos antes de que esa gente haga cualquier cosa Sí Seguidme, no podemos irnos por ahí Venid, vámonos por aquí Apaga la cámara, apaga la cámara Sí, sí, no, vámonos, vámonos Pero eso no es todo Porque nos han dejado una pista enorme Y es que si os acordáis hace poco Cuando pasó absolutamente todo del calvo Fuimos al mismo puente Ese puente donde se supone que el calvo tenía una base ¿Os acordáis? Pues investigando todo el tema del puente Y cómo el enano logró entrar en nuestra casa Descubrimos esta locura Vale, después de media hora investigando Que vamos a encontrar algo súper raro Si os fijáis, justamente esta es nuestra casa Aquí está la piscina, aquí está la colchoneta Esta es la rampa por donde entramos Pero hay algo que no me cuadra ¿Esto qué es? Esto es dentro de casa porque esta es la mesa redonda que tenemos al lado Sí, sí, o sea, la valla A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a tranquilizarnos Y vamos a simplemente hacer esto, vale Vamos a delinear la casa Aquí tenemos una valla justamente hasta aquí Correcto Esto es así Esto es más o menos por aquí Esto es por aquí Después tenemos una valla que hace más o menos así con el vecino, ¿cierto? Otra aquí Y otra aquí Vale, ¿por qué la caseta esa está dentro? ¿Por qué tenemos una maldita caseta a 5 centímetros de nuestra mesita? Chavales, creo que acabamos de encontrar la maldita antigua caseta del calvo Tío, es que no me lo creo, es que el calvo sé desde el primer día que íbamos a ir a esta casa Jolín, jolín, pero en verdad eso es una locura O sea, ¿cómo va a haber una maldita caseta ahí si ahora no está? Pues no lo sé, vamos a mirarlo, veníos conmigo Me cago en la maldita leche, o sea, estoy ahora mismo pero flipando Llevamos 8 meses en esta maldita casa Y acabamos de descubrir que había una maldita caseta justamente ahí, es que ahí enfrente Pues ahora lo entiendo, pero si la casa cuando entramos era nueva No, no, es que no había absolutamente ningún tipo de caseta ni absolutamente nada, a ver Es una caseta, tío Que es imposible, tío No, no, imposible no, porque de hecho la caseta estaba justamente aquí O sea, mirando desde arriba del wallmaps está la mesa, está la palmera, pero es que aquí falta la caseta Que si estuviera aquí la caseta debería haber algún cable corriente o algo Mira, de hecho, mira, mira esto ¿Esto qué es? ¿Esto es una tubería? No, de hecho es que hay un... ¿De cuándo lleva este tubo ahí? ¿Qué? 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 Puedé ser, puede ser... Creo que va por el otro territorio El otro territorio que no hay También es super raro, ese territorio no hay nada Chavales, y si nos colamos e investigamos A lo mejor hay algo A mi me gusta la idea A mi me da mal rollo, pero también me gusta Que habrá en el territorio de al lado Mira, mira, mira tuberías Mira bro, mira esa tubería Es igual que la que tenemos ahí nosotros Mira, 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 y el mismo cable cortado Mira, mira, cien por cien Me estoy empezando a rayar mucho Yo también me estoy empezando a rayar Mucho, mucho, mucho bro Pero entra con cuidado a ver si van a tener corriente o algo los cables Vale, con cuidado chicos, con cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido chicos, va Rápido, 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 rápido Con cuidado Para, para, ¿qué haces? Que no estés sin querer tío Cuidado animal ¿Qué hace esto aquí? Es que parece como un pozo tapado, ¿no? Parece un agujero tapado, ¿no? Escucha, esta tubería es la misma que tenemos Sí, 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 pero se mete bajo tierra, ¿no? Sí, que no estoy entendiendo tío A lo mejor conectan o algo, yo qué sé Mira, 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 hay más cosas ahí ¿Cómo? 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 ¿Cómo que hay más cosas? No me lo creo, bro, hay un tubo gigante, bro No estoy entendiendo nada, os lo prometo, Maximo Squad Estoy ahora mismo flipando Bro, ¿qué es esto? Hermano, ¿qué es esto? Esto está tapado Sí, 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 se aproxima a algún sitio Esto es un pozo, guardo Esto es otro pozo Es que no parece tío, porque hay tuberías Vale, no estoy entendiendo que hayan tantos pozos por metro cuadrado Verás, tú que es una tampa y nos vamos a caer para abajo Pero por aquí tiene que haber algo, ¿sabes? No sé tío, aparte hay cosas rotas Es como que alguien ha vivido aquí sí o sí, tío ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una caseta! Esto es una caseta 100%, Guillem Esto es una caseta Hermano, que se parece un montón a que teníamos nosotros No, 100%, mirad Es una maldita caseta Eso es una caseta, Frank Es una caseta No, no, 100% es una caseta No, 256.000% que es una caseta, Frank Pero, escúchame la cosa Bro, bro, me estoy empezando a rayar y mucho Me estoy empezando a rayar y mucho O sea, lo tiene todo conectado desde el maldito primer día, hermano Ya sabemos que hay una caseta Ahora ya nos podemos Pero estoy flipando, bro ¿Qué es eso, bro? Porque hay una maldita caseta justamente ahí Que da justo a la parte de atrás de nuestra casa Porque pensar que esto es nuestra casa No lo sé, pero te tengo que decir Que es de las casas más modernas que hemos visto Hermano, estoy flipando, eh Estoy flipando, flipando, flipando Espera, espera, espera Me está llamando Pero me está llamando Abril Ah, no, es un audio, a ver Alta, por favor, tío, que estamos muy mal Ven ya ¿Qué? O sea, por favor, estamos muy mal Y no puedo amar Te hago la hecha, ¿cómo que estamos muy mal, tío? Espera, me voy a describir un mensaje ¿Qué dice? Me voy a decir que en el otro vídeo Se veía el calvo en un árbol detrás de la máxima ¿Eh? ¿El calvo? Sí, es verdad esto que está diciendo Abril Tú sabes que el calvo debe estar por aquí viéndonos ahora, ¿no? Ah, pero no tengo ni idea Pero hermanos, vámonos Ya, de ya, de ya, de ya Vámonos, vámonos ¿Qué tiene que ver el calvo aquí? Nos quedamos en shock Y fuimos rápidamente a investigarlo Vale, rápido, rápido, chicos Vamos a ver el vídeo, el primer vídeo, el del secuestro En el cual yo vine a la casa y estaban absolutamente todos secuestrados Bueno, nos metemos en YouTube y aquí está el vídeo Vale, aquí empiezo a escalar Me meto dentro No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, hermano! ¡Aquí sí! Escúchame, es el maldito calvo Vale, ¿y qué hacemos, tío? ¿Qué hace el calvo aquí otra vez? Yo os lo he dicho, tío Os lo he dicho Que el calvo vivía en la caseta de la casa del vecino Es una locura, chaval, os ha vuelto el maldito calvo Ahora tendría que volver el calvo y el enano ¡Me cago en la leche! ¡Viva las combinaciones! Vale, escuchadme, escuchadme Escuchadme Esto es mucho más peligroso de lo que parece Sí, la verdad que sí Si ya estábamos teniendo problemas con el enano Además, se ha unido el calvo a la fiesta Y además, el calvo estaba desde el primer momento que vino el maldito enano ¡Qué locura! ¿Pero tú crees que son amigos o algo? Escuchadme, no tengo ni idea No tengo ni maldita idea ¡Tenemos un gran problema! Bueno, un pequeño problema, ¿eh? ¡El enano y el calvo! A ver, lo que está claro es que el calvo seguro que sabe que hay un enano aquí en casa Vale, escuchadme lo que si te vamos a relajarnos, no vamos a chillar Olvidaros de todas las cosas, chicos ¿Qué? Escuchadme, me acaban de enviar una ubicación todo rara ¿Cómo? Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Cómo? A ver, a ver Escuchadme, estoy flipando Me la acaban de enviar y no sé qué es Vale, escúchame ¿Quién te lo envió esto? Eh, una... Que sí, que sí, que me la acaban de enviar Vale, vosotros sabéis que una vez está secuestrada, ¿no? Sí, sí, sí Por el maldito de gano Sí, que sí, pero que no sé, entonces habrá que ir ahí, ¿o qué? Vale, escúchame Es una imagen súper rara, es decir, mirad Mirad O sea, es una imagen del Google Maps en el cual hay como una especie de... Hay una línea Sí De como triángulo, ¿no? Mira, aquí pone Antiguo Máximo House Sí, es verdad, mirad Arta Game Sí, Antiguo Máximo House Coge, coge el portátil ¿Qué significará esto? Arta, a lo mejor es una pista de dónde está Unite No tengo ni idea, pero de verdad que nos hemos asustado un montón Vale, estoy en la misma localización que nos acaban de mandar y yo voy a dibujar ahora mismo con Photoshop las líneas, ¿vale? Vale, esta línea iba justamente hasta aquí y después tenemos una línea que pasa por aquí y va justamente a la montaña ¿Veis? Exactamente es el mismo ángulo, ¿no? O sea, es el mismo ángulo literal Entonces tenemos un punto justamente por aquí, otro punto que acaba aquí Esto, si no me equivoco, es la Máximo 1 Y esto creo que era el puente donde Unai estaba secuestrada Porque fijaros, justamente por aquí vienen las vías del tren, mire, ¿veis? Claro Estos son las vías del tren y justamente aquí es donde Unai estaba puesto en las vías del tren El segundo punto del contacto justamente era aquí No puede ser, no puede ser, no puede ser Sí, 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 sí ¡No puede ser esa maldita entrada del túnel del cabo! Que no, que no, que no, que no, que no puede ser Que no, que no, que no Escúchame, es imposible esto Vale, pero la pregunta es la siguiente Aquí, por descarga, tiene que haber el cuarto punto ¡Ay, ay! Pues buena pregunta, porque literalmente está en medio de la montaña, es un bosque Justamente aquí está la Máximo 1 Y esto nos dice que está como justamente por aquí ¿Yo puedo ir a este camino? No No puedo ir a este camino Imagínate, no se ha metido en Google, vamos a ir nosotros Pero si amplío No puede ser, ¿qué es esto, hermano? Es un campo, ¿no? Es un campo, ¿no? Es un campo, parece como una chabuela Sí, parece una fucking chabuela Y está exactamente en el cuarto maldito punto Tú estás pensando en esta ahí ahora ¿Y dónde crees que si no está aún ahí? No sé, tío, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé A ver, escuchadme, es una casa abandonada, está eso más claro que yo que sé Puede ser, no lo sabemos O sea, está en medio del bosque, es el cuarto punto, conecta perfectamente eso No sé qué tiene que ver el calvo aquí Un segundo, un segundo, un segundo, amigo Me, 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 me Habíamos dicho que no le íbamos a decir nada al calvo Escúchame, las niñas han visto exactamente lo mismo que hemos visto nosotros Ya, tío, pues podríamos haberle mentido No ha sido cosa nuestra, le han enviado una ubicación a ellas, ¿sabes? No a nosotros Vale, chicas, nos vamos a ir de casa, vaya ahora, así que vosotras ir corriendo a vuestra habitación Sí, vamos a la habitación esa Posiblemente ahí esté uno ahí Y ir arriba ahora mismo a vuestra habitación, encerrados con pestillo y desearnos mucha suerte Realidad Y esto es cosa de chicos y adultos Soy muy pequeña a vosotros Bueno, irresponsable No, 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 no Cogemos herramientas y SEO Porque creo que el calvo Tiene algo que ver Máximo Squad Máximo Squad Estamos de vuelta en la subida Famosa de la Máximo Uno Está empezando a oler esto todo Muy raro No sé si será cosa del calvo o no Así que tocará descubrirlo Ves a la Máximo Uno Voy a la Máximo Ves a la Máximo un segundo A ver si hay algo ahí Llegamos a la Máximo Uno Mira si hay una madera bro Si si bro hay una madera super rara O sea lo mejor es una madera de la caseta eh Escucheme una madera eh ¿Por qué es esta locura bro? O sea aquí no cabe Esto no cabe aquí Es decir esto no viene aquí Que no que no que no que esto es de la caseta Pero es 100% seguro Si porque mirad esto es plástico y esto es madera Es imposible que vaya aquí O sea debería ir algo como esto Tenemos una madera de la caseta Casualidad no es O sea es que nos mandan venir por aquí Y siempre pasa algo hermano Vamos a dejarlo aquí Y vamos a dirigirnos Directamente para arriba de la urbanización Mientras que nosotros investigábamos las chicas Ya se habían dormido Sigamos subiendo la cuesta chicos Estamos yendo cada vez más para arriba Y más para arriba Aquí no hay fallo chavales Por aquí tiene que haber estado el maldito enano El maldito calvo Me está dando un mal rollo Te ir por aquí tío Espera espera Bro 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 Hay dos caminos ¿Qué? A ver Pero hay tres caminos Que locura me parece bro A ver salid del coche tío Vamos va Hay tres caminos Yo digo de ir por el del medio Es el más ancho Guapos yo creo que por el de la izquierda ¿Por el de la izquierda? ¿Tú crees que es justamente por ahí? Sí porque este por lo menos va recto Vale guía hay tres caminos No sé Que va que va que no Que por aquí no puede ser Tiene que ser por aquí Por el del medio Vale sí que es verdad que aquí pone Propiedad privada prohibido el paso Y hay una verja Eso no puede ser bro Es una propiedad privada Que es de alguien Que seguro que no Y si a lo mejor por ahí está la chabola Y esa es la gracia Claro es que eso es la gracia No que no que no Que tiene que ser por este camino seguro tío Por el ancho Por el ancho ¿Vosotros crees que es justamente por este? Claro estáis en un sitio Donde no se les puede ver fácilmente Pero hay que ir todos juntos O con el coche O andando todos juntos Yo dudo muchísimo eh Como metamos por el coche Como hayan puesto pinchos O lo que sea Claro que no Escúchame Es muy fácil bro Es un mafioso No se va a meter aquí Que es súper fácil de verle Ni por ahí tampoco Que puede ir todos los coches Tiene que ser por aquí Que no se puede ni subir en coche Ni nada Pues venga va No perdamos el tiempo Vamos para arriba Venga chicos Vamos Abril Abril despierta Abril Abril corre corre No he escuchado esto Abril ¿Por qué? ¿No lo has escuchado? ¿No lo has escuchado? Abril ¿Qué es eso? No sé Abril 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 Venga chicos Vamos a hacer el ritmo Vamos por favor Sí tío sí Pero tampoco nos podemos canchar tío ¿Qué es eso? ¿Estáis viendo eso? O sea Es como una luz roja Y parpadea a blanco Y parpadea a bro Bro corta ¿Qué es eso? Ya te he dicho ¿Por qué no vieron por la mañana? Y ya está tío ¿No ves que es una sopa? Yo vendré mañana ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú ¿Dónde vas? Mira, mira Hay como una especie de valla Es una luz roja ¿Vale? Y de vez en cuando parpadea No sé lo que quiere significar eso exactamente Pero Vamos a ir para allá chicos Vale, creo que son barras LED Vale, verás tú tío Que nos va a salir un enano O nos va a salir un jabalí O nos va a salir una serpiente A lo mejor tienes siete hermanos Como los de Blancanieves ¡Vale! Los siete enanitos Vale, mirad Aquí empieza una valla Mira, mira Incluso un caminito ¿Qué? No me jodas O sea, es un monte entero Es un monte entero chavales Escúchame, escúchame Es un monte entero El enano no puede bajar por aquí Ni de coña, ni de coña Tiene que haber otra entrada Y creo que esa otra entrada Está justamente ahí Es que no tiene nada de tipo Ningún tipo de sentido, ¿sabes? Es que no tiene sentido Pero para nada ¿Acabais de escucharlo? ¿Hola? Hola, hola, hola Hola, hola No puede ser Es el enano Es el enano ¿Eres el enano? No Uy, qué jugo Sabemos que estás ahí, maldito enano Te estoy viendo por la luz ¿En serio? Sí Maldito enano ¿Dónde está un ice? ¿Dónde está un ice? Está en buen recaudo ¿Cómo que está en buen recaudo? Te vamos a reventar la cabeza, enano asqueroso No, no, no Porque no ando solo ¿Cómo que ando solo? ¿Con quién estás? ¿Con otro enano? Con un familiar ¿Cómo que con un familiar? El chico tiene familia Pero si tú tienes una familia de enanos seguro No, no, no ¿Cómo que creció? Vamos a hacer un paso antes Si, si 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 Si No, no, no ¿Dónde están? No, no, no No, no hay otra Si Hay un tractor abandonado Y después hay unos barrotes Vale No, no, no No, no, no Era un cristal Mira, era un cristal Era un cristal Que se ha roto Y por eso han puesto unos barrotes Y han puesto unas maderas ahí Escúchame a mí una cosa Escúchame una cosa A lo mejor lo que quiere ahora, enano Es que entramos por ese agujero Y nos deja aquí como si fuera una maldita cárcel, tío Vamos a intentar llamar a un agujero Unai 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 Unai, ¿me escuchas? Hola, Unai 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 ¿Nos estás escuchando, Unai? Unai Entremos o no, entramos Vamos a entrar en 3, 2, 1 Vive Y empieza a entrar Venga, dale Vamos a llevar a la alta, vamos a llevar a la alta Corre, corre, corre Vamos a la alta, por favor, alta, contesta ¿Harta? ¿Dónde está? Dime, abril, dime que soy franela, soy franela Ven yo a casa, por favor, que tenemos mucho unido, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Que por sí, que estamos escuchando pasos de ruido como que están veniendo en la habitación Vale, vale, abril, vamos pa' casa, vamos pa' casa, vamos pa' casa Buah, chavales, que locura estamos haciendo esto, esto es una ida de hoy Pues no, vamos pa' casa, alta, bro ¿Cómo que vamos pa' casa? Nos vayas a casa, eh Que sí, que sí, que se está liando, se está liando No, no, no ¿Cómo que para casa, franela? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, franela? Que estamos aquí abajo, que vamos a entrar Estamos en casa, bro ¿Pero por qué, franela? ¿Por qué nos tenemos que ir, franela? Porque nos ha llamado a abrir, corre Corre, bro, corre, corre, corre ¿Qué pasa con abril, franela? No entiendo Que nos acaba de llamar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos, guille, vamos, guille, vamos, vamos ¿Por qué? ¿Qué pasa con abril? No lo sé, bro Me ha dicho que vayamos corriendo a casa, bro Vale, vale, abril Venga, ya vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué tapas? No estoy entendiendo absolutamente nada Vamos, guille, vamos, guille, vamos, guille No, 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 tío Qué locura, chavales Qué locura, qué locura, qué locura Vale, franela ¿Pero qué te ha dicho exactamente? Que vayamos a casa, bro Que vayamos a casa corriendo Que vayamos corriendo, corriendo, corriendo Nada más Pero no me ha aplicado nada ¿Qué está pasando? Te lo he dicho, tío Te lo he dicho, me lo he tratado Solamente nos ha dicho que corramos Lo más rápido que podíamos Nos dirigimos directamente hacia casa Subimos las escaleras Y entramos al cuarto de las chicas Chicas ¿Qué haces? ¡Hácese! Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis escuchado? ¿Qué ha rito? Ya está, ya está Estamos aquí ¿Qué habéis escuchado, tío? ¡Cierra la puerta, tío! ¿Qué habéis escuchado, chicas? Como algo arrastrándose, pasos muy heavy Se han como que bajado las escaleras Las subía, alguien que se denuncia Algo raro alto No nos debemos contar mucho Porque no nos ha dado tiempo Ni a saber qué persona ha entrado a casa Pero es algo muy tucho Vale, creíamos que lo del campo Ha sido todo una trampa ¿Vale? ¿Qué? Los hemos visto Pero de repente han desaparecido ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está Quedadros aquí con el colegio Y ya está Vale, nosotros tenemos que solucionar absolutamente todo esto Abril, ve allá, por favor, ya, por favor Ya, 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 por favor Ya está Vale, vale, Natalia Quédate por ahí detrás, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no veo absolutamente nada ¡Eh, mira, mira! Está parpadando la piscina, bro No, 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 eso no Mira para adelante No, 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 está parpadando la piscina ¿Por qué está parpadando la piscina? No, 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 no Mira para ahí ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde la caseta, en teoría? ¡Esa luz! ¿Qué es esa luz? Bro, que hay un círculo ahí de luces, bro ¿Que hay un círculo de luces ahí? Hermano, estoy flipando, ¿eh? A mí no me molan nada estas cosas, ¿eh? Pero nada, ¿eh? Los fantasmas me dan mucho miedo ¿Qué fantasmas? ¿Qué dices? Bro, que son luces ahí en el suelo, bro Vale, vale, seguidme, a ver Natalia, quédate con las niñas, ¿eh? Quédate con las niñas No puede ser, chavales ¡No puede! Bro, 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 bro No, 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 no ¿Qué es eso de ahí en medio, bro? ¿Nos acercamos? No tengo ni idea, bro Hay que acercarse aquí No, 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 ¿qué ibas a acercarte? Sí, 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 por supuesto que sí Por supuesto que sí, bro Que no, que no, que no, alta Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Ven, 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 ven No puede ser ¿Qué es eso de ahí en medio? No se regrese eso No hay con cuidado, ¿eh? Bro, bro, no bajen No bajen, no bajen Bro, ¿qué? Bro Es una criatura de estas, bro, de la India Es un Buda, un Buda ¿Qué Buda? Porque hay un Buda aquí en medio, ¿no? En España, ¿no? Esto no mola, ¿vale? Eso es un dios, no mola Porque esto creo que es un maldito ritual Así que vámonos de aquí Que no enten, no enten Por si acaso Ni de broma apagues ninguna vela Ni hagas nada, ¿eh, bro? Son simplemente velas, Guille Bueno, eso es lo que tú te piensas, tío Si tú no creces, esto no es mi problema ¿Y esto quién lo ha puesto? Esto lo ha puesto el enano, tío Esto lo ha puesto el enano 100% ¿Qué haces, tío? Para, para, bro No lo toques, bro, ¿qué haces? ¿Qué es esto? Bro, que no toques nada, bro Soy vete de aquí ahora mismo Y pide perdón ¿Qué haces, tío? Bro, me cago en la... Vale, están tocando en timbre Está veniendo Natalia Bro, me... Nati, vente, vente, Natalia Veníos, chicos, veníos, veníos Tú tranquila, ¿vale? No te preocupes Voy a meter un libro así Vale, tú tranquila, tú tranquila Tú vente para aquí y ya está ¿Quién ha venido aquí a las 3 de la mañana, tío? No sé, pero quien venga a molestrar Lo voy a reventar en la joven Calma Hola, ¿quién es? Hola, hola, hola ¿Estás perdido? Hola No me lo quiero, es el maldito enano Hola, amiguitos ¿Qué quieres, maldito pesado? Tú sabes lo que quiero ¿Dónde está Unai? Devuélvenos a Unai Unai está tranquilo Está descansando hasta ahora Pero está en mi poder Tranquilo Tranquilo, tranquilo Que tampoco vengo solo ¿No vienes solo? ¿Cómo que no vienes solo? ¿Dónde están tus amiguitos? ¿Cómo que no vienes solo? Tengo comida de tu hermano ¿Cómo que hermano? ¿Qué ha estado entre ustedes? Pero usted no se ha dado cuenta Ya ha estado entre las otras Si más no nos ha dado cuenta ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es saber? Sí ¿Qué? 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 No, no No, no, no No es real 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 No me lo creo No me lo creo El calvo y el maldito enano No puede ser, vamos, a por ellos, a por ellos No me lo creo, no me lo creo Chavales, tenemos un serio problema Calvillen, hermano